¡Lechona! ¿Esa quieren? ¡Lechona! ¡Lechona! ¡Lachona! ¿Lachona? ¿Quieren Lachona? ¡Van a bailar! ¡Gracias! 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 Si, muchas gracias ¡Gracias! 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 Somos al Hizpánica Nían Rigenpaste Council Los esperamos el siguiente año ¡Nos vemos! Síganos en nuestras redes sociales Hizpánica Nían Rigenpaste Council y ver a todas las actividades que tenemos por el mes de la herencia hispana gracias a nuestros voluntarios a nuestro equipo de sonido lo máximo, lo máximo, lo máximo nos vemos el próximo año ¡Gracias! 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 La rev Champagne uwija En primer зав Chernés puede ser aerosur Blaz� 4 km, 5 km o 6 km Es travaoto mis alumnos 5 km azul 10K Impe source 10K frigracije Háza Incluso 6,5 km pero mi recorrido aquí en toronto es de 8.5 kilómetros por el día cuando había una exposición aquí en toronto, que fue el auto exposición, quizás 2 o 3 años, y ya sabía que la exposición es en un gran hall de la exposición, que es especialmente para un gran hall de exposición, muchos de los exposiciones se encuentran en torno a cada año el auto show es uno de ellos, y en ese show, los automakers, los autos traen sus nuevos modelos y sus propiedades posible en este exposición, para presentarles a los jóvenes y a todos, y eso es siempre bueno, pero también hay otras exposiciones, por ejemplo, el agricultor y la exposición, y eso y eso, y eso, que se llama toronto-Canadian Exhibición, en ese, desde todo el canadero, la gente trae sus productos, y los agricultores, a veces, traen sus propiedades a sus propiedades, y eso, que también, que los agricultores se encuentran en sus propiedades, y no sé qué es qué es lo que dicen ¿Qué es lo que yo soy? No por eso, 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 no por eso. Esos los blocos de la tierra, como lo hayan, como los dos, como los dos. No hay que ver. No hay que ver. ¿Es este un lugar latino? ¿Pardon? ¿Latino qué? Perdón, ¿Dónde están heridas? ¿Es latino? No. ¿Latino? Sí. ¿Latino? ¿Cómo se llama latino? este es el barrio de Lethien y a ustedes de ahí? de ese país? de ahí? pero son de Greta y a mucha gente son de canadien de la ciudad de Greta la música era de sabordafo la música era de hacer de diferentes culturas la danza también era de una lengua o era una mezcla? ¿Difrenta cultura? ¿Difrenta cultura de Grecia? ¿Grecia? No, Grecia es de Grecia ¿So, esto es de Latino? ¿So, esto es de Italia? No, es de América, es de América ¿Es todo de América? Yo pensaba que esto es de Grecia ¿Alles de América? ¡Alles de América! ¡Gracias! 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 ¿What do you sell here? Jewelry Jewelry We sell keychains which are used to support poor children in Ecuador When you buy one of these we donate the money so that we can buy three meals No, we donate the money so that we can buy three meals to a child in Ecuador Ok, Ecuador, yeah Thank you How many would you like? Not for the time being, you know Ok, thank you Thank you Yeah for the time being here They told us people who created the kids to help for their children jewelry And they said if you buy one of these either, we give them three cooking for a child They are the place God knows that we aren't y y los otros lugares y 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 es que hay que ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!